Buenas a todos los adictos a los zombies, gentuza que no tiene nada que hacer y pasa el tiempo mirando vídeos en Youtube y asimilados. Yo básicamente quiero lanzar una queja sobre lo que ha sido el último capítulo de Tier The Walking Dead. El capítulo está archi cojonudo y todo lo que tú quieras. La historia de Nick me parece de lo más cojonudo que puede haber existido en la faz de la Tierra. Pero, vamos a ver, curratelo un poco, macho. Si te ha mordido un perro me parece cojonudo que te cueste caminar, pero no camines como si te hubiesen roto todos los perros de la Tierra. Parece que le hayan pegado una paliza en la rodilla con un bate de béisbol, yo que sé. Pero lo que tiene más delito no es eso. Nick va caminando por la carretera, rodeado de sus nuevos amigos, y aparecen tres bolas de grasa en un Jeep. El primero es el capitán Alvóndiga, que creo yo que el pobre Jeep sufrirá, pero vamos, todo lo que es el peso y las hamburguesas que se come este cerdo. Luego baja un mariconetti y el tío le empieza a pegar tiros a los zombies, vale, está guay, el tío se excita muy duro. Parece que se va a meter un objeto y sin venir a cuento el pavo coge y se empieza a rayar. No lo entiendo. O sea, tienes una puntería que flipas, pero de repente sin venir a cuento no sé si es que le ha bajado la regla ni un estante o qué. El tío se está riendo como un ton tiny, el de las gafitas, y se queda mirando los zombies. Bueno, se queda mirando los zombies, parece que lubrica, y de repente se empieza a acojonar solo. Se baja las gafitas, pone cara de susto, el cachetón, y no sé, se le baja la diarrea y se le caen las balas al suelo. El tío empieza a hacer el primo, pone cara que parece que le estén petando el ojete. El gordo, el capitán Algúndiga, se pone como loco a disparar. El otro del coche ya está preparándose para calarse y dejar a los otros dos plantados. Y de repente se cargan al mariconete. Se le acercan y lo hacen papi. El capitán Algúndiga lo crucen y se pegan el festín, porque imagínate la cantidad de calorías que tiene ese tío. ¿Qué sentido tiene? Y nuestro amigo Nick, de peluquitas, pues dice, de putísima madre, si estos dos son imbéciles, pero vamos a ver. Y luego tienes al mariconete rodeado de todos los zombies que se lo están comiendo y el tío parece que se le haya muerto a la abuela. Si estás sufriendo, estás sufriendo, pero no estás poniendo cara de qué pena, no me he podido cargar a todos estos zombies. Ahora se me están comiendo hasta las pelotas. En fin, yo lo que anulcino es que un tipo como Robert Kirkpatrick, que se supone que es el puto crack, que ha hecho el cómic, que ha hecho la serie The Walking Dead y toda la película, que ha tenido un éxito que flipas, ahora resulta que haga estos pasteles. Total, yo no sé si el tío es mi papi este de sobaco o qué cojones le pasa. A lo mejor es que es adicto a irse de putas y hacerse un simpa al cabrón, pero el cerebro se le está quedando igual últimamente. Y la cosa está decayendo, tanto en Fear The Walking Dead como en The Walking Dead, como en The Paging Dead, como en lo que tú quieras. A mí que dentro de poco la gente se va a acabar hartando, van a perder audiencia y van a decir, sabes qué, vete a hacer cómics otra vez, hazte gallolas o haz lo que tú quieras. Pero no renovamos la serie para otra temporada y aquí todo Cristo se va a quedar sin trabajo. Desde el Rick Grimes hasta el Darryl Hanna, en fin, saludos a todos los que veis la serie, darle al like y compartir el vídeo como cosacos. Como si no hubieron mañana, vamos.